97 Ford Ranger Condición que presenta cuando está bajo el frío en el sistema del aire acondicionado Condición que presenta cuando está bajo el frío en el sistema del aire acondicionado Condición que presenta cuando está bajo el frío en el sistema del aire acondicionado Condición que presenta cuando baja de 22 libras de presión este switch se abre así Ahí se abrió y se apagó el compresor No sé si se pasa a escuchar el sonido que hace Ahí se abrió Ahí se cerró otra vez Ok Ese es el comportamiento de un sistema de aire acondicionado cuando está muy bajo de frío Acá si pueden ver la alta presión ni siquiera se mueve la aguja Ahí está estática en unas 45 en unas 20 Ahí en las 22 libras de presión es lo máximo que alcanza Ok Bueno está cierto por Ranger Gracias